Y hoy 21 de septiembre también se conmemora el Día Internacional de la Paz. Sí, se cumple cada año desde 1982 y se realizan diferentes actividades tanto civiles como religiosas en varios países. Se busca hacer un llamado a la sociedad y así prevenir y frenar la violencia. Las actividades sirven para enseñar a los más pequeños y recordar a toda la familia que existen formas pacíficas de convivencia. México y Estados Unidos pusieron en marcha un proyecto que pretende beneficiar a personas con ambas nacionalidades y reconoce el derecho a la identidad.